¿Con qué actitud hay que tomarse para no desesperarse en las redes? Bueno, que esto es un juego, que venimos a jugar, que ligar es jugar y que es conectar con otra persona. Que hay veces que la conversación fluye y es que estás ahí pim pam pum emocionado y demás y con unas ganas de quedar increíbles y otras veces que de repente dices, es que mira que es mono el chico, pero esto como que no va, como que no va. Y la otra persona pensará lo mismo que tú. Entonces cuando alguien desaparece, cuando deja de hablarte o cuando tú dejas morir un poco la conversación preguntando cosas como muy básicas para que un poco se aburra, ahí te dejo un tip, pues no pasa nada. No va de que tú estés haciendo algo mal, de que tú no seas válida, va de que las cosas que quieres a persona y las que quieres tú no coinciden. Y eso es un match, ¿no? Estar en el mismo momento, con la misma actitud, con los mismos intereses. Así que si no te va, deja ir tranquilamente, no va contigo y otro mejor vendrá. ¿Qué más?